Buenas tardes chavos, ¿cómo están? Nos encontramos con Eric Camacho, vamos a tener la plática de Mejorando el País Mediante el Código. Les pido un fuerte aplauso para Eric. Eric es cofundador de Tidyslide y desarrollador entusiasta de nuevas tecnologías y de comunidades. Ha organizado congresos de programación para Java Hispano y para Java México, en España y en México respectivamente. Ha participado dando charlas y conferencias en ambos países. Un aplauso por favor. Gracias, gracias. Pues muy bien, vamos a comenzar esta charla. Antes de comenzar quería saber cuántos de ustedes son programadores, se dedican día a día a programar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues antes de empezar, como ya mencionó Maure, como ya también mencionó Edgar, yo sobre todo soy programador. Siempre me he ganado la vida programando. He pasado por todos los títulos que los ponen a los programadores, desde becario, junior hasta arquitecto, no sé qué. En empresas de consultoría, etcétera, etcétera. Hace poco ya fundé mi propia empresa para salirme un poco de ese mundo y empezar a generar otro tipo de proyectos. Pero también me ha gustado mucho siempre participar en comunidades. Me ha gustado mucho participar en comunidades porque así aprendí yo. En la escuela aprendes algo, pero realmente lo bueno lo he aprendido con las comunidades. Y también he tenido la oportunidad de ayudar a las comunidades. Soy miembro de Java Hispano, que es el grupo de usuarios Java más grande del mundo para usuarios de habla hispana. Y de Java México, que es el esfuerzo que estamos haciendo ahora aquí en Java México para impulsar el lenguaje. He organizado congresos. Apenas hace dos meses organizamos uno muy grande aquí en el TEC de Monterrey, Campo Ciudad de México. Les traje algunos recuerditos de ese congreso que estaré regalando más tarde. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo soy programador. Siempre he dado charlas técnicas, talleres técnicos. Y esa es la primera charla que no es 100% técnica. Ya van al final que sí resulta que estoy metiendo cosas técnicas. Pero esta charla va por otro sentido. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando durante esta charla? Pues vamos a estar hablando de algo que no sé qué tanto les interese, que es política. Y me van a decir, bueno, ok. Pero la mayoría de nosotros odiamos la política, ¿no? No nos metemos a la política. ¿Por qué? Porque no somos políticos, así de simple. Pero no vamos a estar hablando de política tal cual o llanamente. Sino vamos a estar hablando de política para hackers. ¿Cómo nosotros podemos involucrarnos en la política? Que al final la política es cómo ayudar al país. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. Tirando código, programando, diseñando, analizando información, etcétera, etcétera. Quiero que en esta charla se quede claro eso. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde este lado de nuestro lado geek, de nuestro lado hacker, de nuestro lado de curiosidad? Para ayudar a la política. Y sobre todo vamos a estar hablando de dos temas. El primero de ellos es Open GOP y el segundo es Open Data. Entonces, ojalá al final les quede un poco claro a qué me refiero con todo esto. Si revisamos en la Wikipedia, Open GOP tiene esta terminología, ¿no? Que dice algo como que un gobierno abierto es una doctrina de gobierno que sostiene que todo el negocio de realizar el gobierno y la administración del estado debe ser abierto a todos los niveles. Para el escrutinio y el monitoreo público. Esto es bastante interesante, ¿no? Este Open GOP dice esto. No es más que una doctrina, es un ideal al que se quisiera llegar en algún momento. Que todo lo que haga el gobierno debe ser público. Que todo lo que haga el gobierno, nosotros los que somos los gobernados, debemos de poder analizarlo y debemos de poder monitorearlo sin problemas. Realmente eso es lo que se refiere, ¿no? Este término. Todo lo que haga el gobierno, ustedes lo deben de poder conocer. ¿Para qué? Para saber si lo hace mal. También si lo hace bien, que es totalmente válido. El gobierno también hace algunas cosas bien. No todo lo está haciendo mal. Y una vez que saben, o que el gobierno sabe que ustedes están vigilando, que cualquier acción puede ser monitoreada por los ciudadanos, por la gente común. Entonces la idea del Open GOP es que el gobierno va a mejorar. No es lo mismo que esconda las acciones que realiza, que puede esconderse a que nosotros estemos encima vigilando la mayor parte del tiempo. Entonces este Open GOP es este ideal al que se quiere llegar. Pero lo interesante es, como cualquier ideal, ¿cómo podemos lograr esto? Es un bonito ideal, pero ya en la práctica, ya en la implementación, ¿cómo se hace? Entonces vamos a estar platicando un poco de los esfuerzos que se están haciendo sobre este tenor y cómo nosotros podemos integrarnos a estos esfuerzos. El primer paso para lograr Open Government se llama Open Data, o datos públicos, datos abiertos. Hay una serie de principios de Open Data que están sumarizados en esta liga que aquí les pongo. De una fundación, una ONG que se dedica a promover estos esfuerzos. Los pueden ver aquí. Si entran a la página, leerán a detalle de qué se trata cada uno de ellos. Significa que los datos deben ser completos, deben ser primarios, deben ser datos de primera mano. Los debe de generar el gobierno tal cual. Timely se refiere a que deben de estar disponibles casi casi en tiempo real, cuando ustedes lo necesiten. O cuando ellos se estén generando. Accesibles, que deben de estar en formatos que el público pueda acceder a ellos. Somos programadores, ustedes seguramente dirán, pues XML, JSON, sí. Pero también que los que no son programadores puedan acceder a ellos. Impresos en un periódico, impresos en una revista, en una página web, etc. Tienen de poder ser procesados por máquina. Eso es muy interesante. ¿Por qué procesados por máquina? Porque, bueno, si nosotros podemos procesar esos datos, entonces podemos hacer algoritmos para analizarlos. Para explotarlos. Podemos construir infografías que muestren estadísticas sobre esos datos. Entonces, lo importante es que sean procesados por máquina. Que no solamente te den un archivo impreso o una hoja impresa con todos los datos, sino que te los entreguen en un formato que ustedes los puedan tomar y puedan hacer cosas con ellos. ¿Qué cosas? Pues son datos públicos, son datos de nosotros, lo que nosotros queramos. Esa es la idea de Open Data. También deben ser no discriminatorios. Se los deben de dar a cualquiera. Si tú llegas y tocas a la puerta del E-Fi, te deben de poder dar los datos. Y sí, lo hacen. El E-Fi es un esfuerzo muy importante en este sentido que está haciendo actualmente el gobierno. Deben de ser no propietarios, obviamente. No debe de haber restricciones en cómo ustedes lo pueden usar. Y por ello no deben de tener licencias. O al final tener una licencia tipo Creative Commons que les permita a ustedes explotarlos. Y dos ítems que se agregaron apenas en el último año, deben de ser permanentes. No es que los publico hoy y mañana ya no están. No es de que se quemaron las actas de la votación porque así lo decidió el Congreso. Los datos deben de ser permanentes. Si yo quisiera ver los datos de la votación del 88, debería yo de poder verlos. Algo que no sucede actualmente. Y por último, el último ítem se refiere a los costos. Que a veces los gobiernos te cobran algo por acceder a ellos. Aún así sean mínimos, aún así sean 10 centavos. Esto es una barrera para que la gente no solicite esos datos. Si se fijan, esto se parece un poco al E-Fi, a lo que estuvieron comentando en la mesa de junto en la mañana. Pero si revisan un poco el E-Fi, no cumple totalmente los 10 principios. Yo he hecho solicitudes al E-Fi para solicitar datos. Y sí que hay barreras. Quizás no de costos, pero hay barreras de tiempo. Es mucha burocracia. Entonces, al final todo esto se resume en publicar los datos generados por instituciones públicas. Y lo importante es aquí, este punto, ¿no? Que son instituciones públicas, instituciones que nos están costando algo a nosotros. Y los datos que generen son también de nosotros. No solo son de ellos. No debe haber licencias restrictivas. Porque puede haber licencias. De hecho, debe haber licencias de tipo Creative Commons. No debe haber trabas burocráticas. Y no debe de tener ningún costo para los ciudadanos. Al final, un resumen así, a grandes rasgos de Open Data, es eso. Entonces, eso es lo que se quiere hacer como primer paso. Y lo que en muchos lados se está haciendo para lograr un gobierno mucho más abierto. Un gobierno donde las acciones puedan ser monitoreadas por los ciudadanos. Y aquí lo interesante y el motivo principal de esta charla es esta pregunta, ¿no? Ok, vamos a implantar Open Data, pero ¿quién lo va a hacer? Pues bueno, básicamente hay de dos opciones, ¿no? La primera, el gobierno. El gobierno lo puede hacer sin ningún problema. Y lo está haciendo con el IFAI. El IFAI creo que es una de las instituciones más importantes actualmente en el gobierno. Ya en muchos otros países ni siquiera se llegan a una institución como el IFAI. Pero nos podemos quedar esperando al gobierno. ¿Y qué va a pasar con el gobierno, no? Pues la primera barrera es que no quieren. Ya hablaron del IFAI, todos los problemas que ha tenido para implantarse. Y aún así no está implantado al 100%. No pueden, no saben cómo hacerlo. O simplemente no les interesa, ¿no? Pasan del tema. Ellos están preocupados en otras cosas y no les interesa en que ustedes, ciudadanos, se metan a sus datos y se pongan a analizarlos. Entonces, bueno, vamos a desechar esa opción. No porque no sea factible, sino porque hay otras opciones mejores. Y es esta. Ustedes. Ustedes pueden meterse con esos datos públicos y pueden hacer cosas para lograr algo como Open Data en México. Y recuerden, ¿no? El gobierno no solamente son los gobernantes. Vivimos en una democracia desde hace mucho tiempo. El gobierno también somos nosotros, ¿no? No nos podemos esperar a que los gobernantes hagan las cosas. Y creo que es algo muy común que decimos, ah, la culpa la tiene el presidente en turno. Cuando realmente nosotros también podemos tomar acciones, ¿no? Nosotros podemos ayudar con nuestras acciones a mejorar la situación del país. No nos podemos estar esperando a que el patriarca venga y nos facilite toda la vida. Entonces, la plática, la charla que quiero dar va en ese sentido. Al final, ¿qué pasa? Pues nosotros somos hackers, ¿no? Al menos los que estamos aquí, los que venimos aquí a la Campus Party, podemos construir cosas, podemos mejorar cosas. Y de hecho aquí lo estamos haciendo día a día, ¿no? Estamos construyendo cosas nuevas, estamos mejorando cosas existentes, estamos innovando en muchas áreas. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo con el país? ¿Por qué no usamos nuestras skills que ya tenemos para implantarlas y ayudar y hacer algo por el país, ¿no? Para no estar esperando a que el gobierno lo resuelva por nosotros. Esta es una cerveza bastante interesante, la Hacker Fosch, una cerveza alemana, si no la han probado. Voy a poner aquí unas láminas de otra presentación, que dio una persona que se llama Aitor García, que también está impulsando este movimiento en España, y que me parecieron muy interesantes. A mí cuando las vi, fue cuando realmente me interesé en este movimiento de Open Data. Aitor lo que hizo fue entrar a sourceforce.net, que es este repositorio de códigos open source, de proyectos open source, y realizó unas búsquedas, unas búsquedas con una finalidad, ¿no? Buscó video player, proyectos para hacer players de video. Encontró 5255 proyectos, ¿no? Fucking projects, le puso él, ¿no? 5.000 proyectos publicados en sourceforce para video players. Y la pregunta es, ¿cuántos video players necesitan ustedes? ¿O cuántos usan al día a día? A lo más usarán dos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay 5.000 proyectos de video players? Porque, bueno, a los hackers, a nosotros, nos interesó hacer 5.000 proyectos de video players. Después buscó calculators. Hay 822 proyectos de cómo hacer una calculadora. Bueno, ¿cuántos de ustedes han necesitado alguna vez una calculadora? Pues, bueno, por lo general, con la que viene cargada en su sistema operativo es más que suficiente. Y aún así hay 800 proyectos. Después buscó Star Trek. Y el resultado fue 40.000 proyectos. Estos resultados fueron de principios de año. Supongo que ahora ya cambiaron un poco las estadísticas. Después buscó menstruación. Y hay 5 proyectos. Y al final, hice una búsqueda por politics. Por proyectos relacionados con política. Y solamente hay 9 proyectos. O había 9 proyectos en ese momento, ¿no? Les dejo la fuente. Ahí está el experimento. Y, bueno, ustedes lo pueden hacer. Entonces, el punto es, estamos fallando, ¿no? Estamos más interesados en hacer un proyecto más de calculadoras. En hacer otro video player que en mejorar nuestro país. Y no es que nuestro país no necesite ser mejorado. Sino que no nos damos cuenta que ese tiempo que estamos invirtiendo en proyectos que son importantes porque ustedes aprenden, se divierten haciendo un proyecto y una calculadora, lo podrían estar invirtiendo en ayudar a un movimiento como Open Data y en mejorar la situación que tenemos actualmente. Entonces, esto es bastante interesante. No estamos fallando nosotros como hackers. No estamos cumpliendo con lo que podríamos hacer. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Vamos a ver unos ejemplos de qué se está haciendo alrededor del mundo. Entonces, bien. El primer ejemplo que les quiero mostrar es el del Banco Mundial. El Banco Mundial es una institución que se dedica a manejar créditos entre países a nivel global. Pero también tiene una parte muy interesante donde recogen estadísticas de métricas sobre la situación mundial en todo el mundo. Métricas sobre, por ejemplo, el porcentaje de pobreza, el nivel de ingresos de todos los países, etc. Tienen un banco impresionante de datos. El Banco Mundial lanzó hace un par de meses el proyecto Apps for Development, Aplicaciones para el Desarrollo, que es un concurso global donde los invita a las personas que quieran, no solamente desarrolladores, pueden ser diseñadores, a generar algo que explote los datos que tiene el Banco Mundial. ¿Qué es ese algo? Pues le puso aplicaciones por ponerle. Puede ser simplemente una infografía, si son diseñadores. Una infografía que muestre estadísticas sacadas de este banco de datos. Puede ser también una manera nueva de recabar datos, si se dedican a generar estadísticas. Pueden ser analizadores de estadísticas. Puede ser una aplicación completa que muestre gráficas en tiempo real, etc. Ahí les dejo el link. Es un concurso patrocinado por el Banco Mundial que involucra premios en efectivo. No es de que ustedes van a trabajar de gratis. A veces cuando hablamos de Open Data la gente pregunta si es regalar tu trabajo o no. Realmente también se puede retribuir a la gente que se mete a Open Data por su trabajo. Si es lo que se ha venido haciendo. A través de instituciones como el Banco Mundial. Otra institución muy interesante es Sunlight Foundation. Sunlight Foundation es una institución en Estados Unidos. Es una ONG. Una institución no gubernamental. Que está impulsando Open Government allá en Estados Unidos. Realiza concursos periódicamente de desarrollo de aplicaciones. Y de desarrollo de diseños que muestran estadísticas sobre el gobierno de los Estados Unidos. Entonces básicamente lo que hace Sunlight Foundation tiene una sección que se llama Sunlight Labs donde patrocina proyectos que exploten datos públicos o que muestren datos públicos. Hay proyectos bastante interesantes. Pueden entrar a la página para que se den una idea de ellos. Y lo interesante de Sunlight Foundation es que ya tiene un presupuesto bastante considerable. Y hay una enorme cantidad de proyectos disponibles para que ustedes los analicen. Entonces les puede servir muy bien como ejemplo de qué es lo que se puede hacer. Y otro ejemplo que les quería mostrar hoy que espero que ya lo conozcan y casi seguro que ya lo conocen es Wikileaks. ¿Quién de aquí conoce Wikileaks? ¿O ha oído hablar de ellos? Wikileaks, como su nombre lo dice es un wiki. Pero lo interesante de Wikileaks es que se han dedicado a publicar datos secretos que fuentes dentro del gobierno les filtran. Datos tan importantes como un video donde se ve a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak asesinando a periodistas de Reuters sin provocación alguna. Acaban de publicar memorándums, e-mails que he intercambiado durante la guerra de Irak que les filtró una fuente del ejército de los Estados Unidos que está en Irak. Wikileaks lo que hizo fue recogió estos e-mails, le avisó a Washington, le dijo, oye, tengo estos e-mails, los voy a publicar. Por favor dime qué es lo que no debo de publicar, sobre todo nombres de informantes. Se intenta proteger un poco a los informantes. Washington pasó del tema, dijo, no, no me interesa. Entonces Wikileaks se los dio a los principales diarios del mundo, a The Guardian en Inglaterra, en el New York Times en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí salió un poco con los medios masivos, filtraron la información para esconder a la gente que no deberían demostrar, a nombres cuya vida peligraría si publicaran esa información, y después lo publicaron. Entonces, ahora mismo Wikileaks es la fuente principal de información en Estados Unidos. Se convirtió de ser un wiki donde la gente publicaba información a ser ahora donde aquellos que no pueden hablar porque están en situación de peligro, pueden publicar la información de forma totalmente anónima. Wikileaks realmente está cambiando la forma en que se hace periodismo a nivel mundial. Ya después de Wikileaks el periodismo va a cambiar radicalmente, que es periodismo directo desde la fuente, sin pasar por ningún filtro o por filtro solamente por seguridad. Llega y se publica aquí en esta página. Al creador de Wikileaks lo está persiguiendo todo mundo. Él está arraigado, escondido en algún país de Europa para que no lo deporten a Estados Unidos. Pero bueno, ese es quizá el ejemplo más claro de lo que se refiere con Open Data y con Open Government. Recuerdan de revelar todos los datos al escrutinio público sin reserva. Eso es lo que está haciendo Wikileaks ahora mismo. Y la forma en que está cambiando al mundo es a través de una página web que si ustedes, nosotros que somos técnicos, lo ven, dicen, ok, es el wiki que hay en PHP simplemente publicado. Eso es todo. Pero eso no es todo, es todo el movimiento que se está generando por detrás. Con algo tan simple como un wiki y los contactos adecuados y la transparencia adecuada de demostrar que yo no quiero ganar nada con este wiki, se está generando un nivel de información como no había antes. Otro ejemplo interesante que les quería mostrar es Follow the Money. Follow the Money es una página que está en Estados Unidos también, donde se analizan las estadísticas de en qué se está empleando el dinero de los impuestos públicos. Entonces, tú estás pagando tus impuestos, quieres saber a qué se está aplicando, entras aquí y tienen un montón de gráficas y un montón de análisis donde te dicen, ok, tanto por ciento fue a tal, tanto por ciento fue a tal, etcétera, etcétera. La idea es que si sabes dónde está el dinero, puedes reclamar si no están aplicando tu dinero bien. Simplemente con publicar esa información, nosotros somos programadores, vean, la página no tiene nada del otro mundo, seguramente ustedes han hecho proyectos mucho más complejos, pero lo interesante de proyectos como este es que son útiles a la mayor gente posible, en este caso a todos los ciudadanos de Estados Unidos, esto les puede ayudar bastante. ¿Qué otra cosa se está haciendo un poco en el mundo hispano? En el mundo hispano, en España se creó esta organización, Pro Bono Público, Pro Bono Público es una ONG, se creó noviembre, diciembre del año pasado, se creó para impulsar este tipo de movimientos de Open Data y lanzó en abril de este año el concurso Abre Datos, el desafío Abre Datos 2010. Este desafío Abre Datos 2010 tuvo lugar del 17 al 18 de abril, fue un fin de semana y se lanzó el reto a cualquier gente interesada. Había premios patrocinados por una parte por un estado, una provincia de España, por la provincia vasca, ellos pusieron algo de dinero para otorgar premios en efectivo y a mí me sorprendió el nivel de respuesta que tuvieron. Se inscribieron cerca más de 40 equipos y al finalizar el desafío que fueron 48 horas, 28 equipos terminaron una aplicación. Al finalizar las 48 horas se tuvieron 28 aplicaciones totalmente listas para funcionar en solo 48 horas. Cada equipo era de promedio de tres personas. Entonces, hagan cuenta, había cerca de 100 personas trabajando por 48 horas de gratis desarrollando aplicaciones que mostraran y explotaran datos públicos. Se premió a las dos primeras, se otorgó premios en efectivo, que realmente premios simbólicos, porque la mayoría de estas personas, las otras 26, no recibieron nada. Cuando estaba platicando con la gente que organizó este desafío, que uno de ellos por cierto es Aitor García que mencioné hace rato, les pregunté que por qué solamente habían premiado al primero y al segundo lugar, por qué no habían dado al 1, 2 y 3 como se acostumbra. Y me decías que pensábamos que solamente se iban a inscribir tres equipos. Entonces, si se inscribían tres equipos y premiábamos a tres equipos, pues iban a pensar que era un concurso de broma. Al final tuvieron 40 equipos inscritos y 28 terminaron la aplicación. Si entran a esta web, liveabredatos.es, podrán ver los 28 equipos y podrán ver las aplicaciones que lanzaron en 48 horas. Aquí les muestro unos ejemplos para que vean cómo funciona. Este fue el primer lugar. se llama infocarretera.es. Ah, no, .com, perdón. Es una página enfocada a aplicaciones móviles. Es una página hecha con HTML5 que la pueden consultar en su iPhone, en su Android, etc. Y que les permite ver el estado de las carreteras en el país vasco, en la provincia de Vasca. Está explotando datos públicos. Esos datos los publica el gobierno vasco en una página súper fea, una tablita ahí donde están publicando esos datos. Entonces, ellos lo que construyeron fue un crawler de esa página. Aventaron los datos con un API, no sé si en XML o en JSON. Y un cliente en HTML5 que se puede ver enfocado a dispositivos móviles. Esto es con las dimensiones para que se puedan ver en una pantalla de un celular que está pintando de forma gráfica y utilizando Google Maps, etc., etc., el estado de las carreteras. La idea es que cuando ustedes vayan a viajar por allá, pueden consultar ahí si una carretera está dañada, si hay mucho tráfico, etc., etc., y puedan tomar una mejor decisión. Esto es Open Data funcionando. ¿Cómo está funcionando allá? Con una aplicación hecha en 48 horas que ganó el primer premio. Obviamente, si ahora entran a InfoCarretera, ya no va a ser la aplicación original que se creó en 48 horas. Ya la han mejorado. Sin embargo, créanme que después de las 48 horas esto era totalmente usable. Cuando se otorgó el premio, se otorgó como dos semanas después, no, como un mes después, se congelaron las aplicaciones y no se les hizo ninguna mejora para ver cuál había funcionado mejor. Este fue el ganador. Hay otros 27 ejemplos. Aquí solamente les pongo algunos que a mí me gustaron mucho. Esta es una aplicación que se llama los PresusD, Presus es Presupuestos. Y aquí pueden ver con gráficas de este tipo en qué se está aplicando los presupuestos de una ciudad en particular. Tú pones el nombre de tu ciudad y te muestra aquí en dónde se está aplicando los impuestos que tú estás pagando. Y además de eso, aquí ya no muestro el screenshot. Puedes comparar cómo está aplicando tu municipio los presupuestos contra otros municipios de España, obviamente. Esto no solamente funciona en España. Entonces, puedes ver, por ejemplo, que mi municipio está gastando mucho menos en agua que otro municipio. Entonces, a lo mejor ahí hay algo raro. A lo mejor se debería de invertir más en agua. Etcétera, etcétera. La idea es que de una forma muy gráfica, entrando a la página y apretando un botón, puedes ver exactamente cómo se está usando el dinero que tu municipio tiene. Entonces, Open Data va como esto. El anterior era mucho más utilitario porque te dice en tiempo real el estado de las carreteras. Este es mucho más informativo porque te dice cómo se está utilizando el dinero que tiene tu municipio y cómo se está usando tus impuestos. Hay otro ejemplo como este que a mí me gustó mucho en particular que se llama ¿Dónde en Zaragoza? ¿Dónde en Zaragoza? Si Enfocarreteras se enfocaba al estado de las carreteras, ¿Dónde en Zaragoza? Se enfoca todos los servicios públicos en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Desde el metro, autobuses, estado de las carreteras, etcétera, etcétera. Y con ¿Dónde en Zaragoza? Puedes ver exactamente dónde está el metro. Puedes ver, por ejemplo, qué autobús va a pasar por donde tú estás y en cuántos minutos va a pasar, etcétera, etcétera. Que son datos que de alguna forma publicaba el gobierno de Zaragoza y las diferentes instituciones de Zaragoza. Pero que este equipo, que bueno, aquí están aquí abajo, simplemente tomaron esos datos, hicieron un mashup con ellos, si se perdieron la plática de la mañana sobre los mashups, aquí son mashups aplicados totalmente. Construyeron un API con ellos y después hicieron un cliente que también era un cliente HTML5 enfocado a móviles que ahora ya la semana pasada lanzaron el cliente nativo para iPhone donde puedes consultar exactamente todos esos servicios públicos en tiempo real sobre un Google Maps. Entonces, algo muy bonito, muy utilitario que se lo aventaron en 48 horas. Yo cuando vi este ejemplo no creía que lo habían hecho en 48 horas, pero bueno, hay testigos, las bases fueron muy claras de que realmente lo hicieron. Hicieron incluso el landing page, hicieron el demo. Entonces, si les interesa saber cómo crear startups, las pláticas que han dado aquí de cómo crear productos mínimamente viables, este es un buen ejemplo de ellos. En 48 horas aventaron 28 proyectos de este tipo que obviamente con el tiempo han ido mejorando. Pero esto era usable y entró al concurso. ¿En México qué tenemos? En México está esta página, no sé quiénes son los responsables, lo encontré hace un par de semanas, que se llama Mi Congreso. Al parecer es también de una iniciativa ciudadana, no hay ningún partido político detrás, al parecer, hasta donde te dicen la información de la misma página. Y en ella lo que buscan es sumarizar la actividad del Congreso, sumarizarla de saber si entras hoy, qué propuestas se van a votar hoy. Y si entras hoy en la tarde, saber cómo se votaron. Ese tipo de funcionalidad. Hoy que entré, está un poco desatendida. Cuando la encontré hace un par de semanas, sí te pintaba aquí las propuestas que se iban a votar o te decía no se van a votar propuestas hoy. Hoy veo que no funciona, no sé. Pero bueno, la página no está acabada al 100% por lo que pude ver, pero es una iniciativa interesante. Ya la gente ya se está preocupando aquí en México también por hacer este tipo de proyectos, por aportar su granito de arena a este tipo de proyectos. Además, este otro proyecto interesante es uno que lanzó el Universal. Esto quiere decir que no es una propuesta ciudadana, pero bueno, es un medio de comunicación bastante imparcial hasta donde nosotros nos podemos dar cuenta. Y el Universal lanzó este proyecto que se llama Mapa Delictivo. En él puedes ver en un mapa los delitos que se han cometido en ciertas regiones del DF. No sé si abarca más del DF, pero al menos el DF es donde en principio se están enfocando. Yo he visto varios proyectos de estos en México. De hecho, me parece que uno de ellos salió ganador en Campuseros presenta en el año pasado aquí mismo en Campus Party. Pero ninguno ha despegado porque la gente no los ha usado. Al final, si tu producto no lo usa nadie, pues tu producto muere. Y creo que es lo que les ha pasado a estos proyectos. Entonces, lo interesante del mapa del lectivo del Universal es eso, que detrás está el Universal. Entonces, creo que va a generar o está generando bastante respuesta del público. Si entran ahora mismo podrán ver que sí tiene muchos inputs. Sí hay mucha gente que ha estado metiendo ahí datos sobre los delitos que han sufrido o que gente conocida ha sufrido en el DF. Entonces, este es uno de los dos ejemplos que se han hecho aquí en México. Y por último, ¿qué he hecho yo? Yo he estado hablando mucho de qué es lo que ustedes pueden hacer y yo también quiero mostrarles lo que he hecho hoy. Este proyecto es un proyecto que empecé hace en mayo, de hecho, que lo he estado haciendo en algunos tiempos libres, los tiempos libres que me permite mi trabajo, que se llama Tus Diputados. En teoría, se va a llamar tusdiputados.com.mx, pero tuve problemas con mi domainer, entonces todavía no me dan las claves para registrar el dominio. Entonces, por ahora lo tengo publicado así sin dominio, en tusdiputados.appspot.com. Entonces, les quiero mostrar un poco cómo funciona. Esta es mi página, la página que construí, tusdiputados.appspot.com. En ella, el objetivo principal o lo que quiero hacer es publicar datos sobre las actividades, sobre la labor día a día que hacen los diputados federales en el Congreso. Primero, publicar unas estadísticas a manera de infografía donde estoy poniendo cuánto gana un diputado al mes como salario base, ¿no? 150 mil pesos al mes más bonos. Este proyecto está muy influenciado por otro que les quiero mostrar que se me olvidó ponerlo en las láminas, así que aprovecho ahora para mostrarlo. Que es un proyecto que se hizo en el desafío Abre Datos que es 3126 euros.com. Esta es una versión que hicieron para el Congreso de España en 48 horas donde muestran la actividad de los diputados, ¿no? Entonces, mi idea me basé en esta idea pero para hacerla al Congreso Mexicano, ¿no? Entonces, de entrada vemos que un diputado mexicano gana mucho más que un diputado en España. El 3126 es porque ese es el salario base de un diputado en España al mes. Y aquí en México están ganando 150 mil, ¿no? Incluso aquí el salario es mucho mayor. Tenemos 500 diputados federales, en España se tienen como 300, etcétera, pero bueno, lo que supone una erogación de 75 millones de pesos al mes solamente en conceptos de salario base. Eso es más o menos como 80 veces el salario promedio en México, de acuerdo a las estadísticas que dio el secretario de Economía. Aquí me faltó poner la fuente, pero bueno, la incluiré. Entonces, un diputado gana 80 veces más que cualquier ciudadano promedio en México. Entonces, la pregunta que quiero responder es, ¿realmente están desquitando su sueldo? ¿Realmente valen 150 mil pesos al mes su trabajo que están realizando? Yo, honestamente, yo soy confiado, creo que la mayoría sí. Creo que los diputados, hay algunos que sí desquitan su sueldo, pero estoy seguro que hay otros que no. Que hay otros que estos 150 mil, realmente su trabajo no vale eso. Entonces, lo que quiero presentar en este sitio es precisamente datos puros para que ustedes lo analicen y sepan. para que analicen diputado a diputado si este diputado vale la pena o no. Sobre todo viendo que una de las propuestas de ley más interesantes de este setenio es que se permita la reelección de los diputados, que un diputado pueda reelegirse indefinidamente, que tiene sentido realmente, porque de esa forma se especializaría en su trabajo concreto que es legislar. Pero, si no tenemos este tipo de datos, quizás reelegamos a uno que no hace su trabajo, y la idea es reelegir a aquellos que realmente están aportando algo al país. Entonces, por ejemplo, lo que presento en la primera página es el top 10 de diputados con más iniciativas presentadas en el Congreso y el top down, los que menos iniciativas se han presentado. Por ejemplo, aquí vemos que el diputado Jaime Fernando Cárdenas del PT es quien más iniciativas ha presentado, tiene 51. Y empatados en el último lugar hay como 5 o 6 diputados, Verónica González, Enrique Salomón Rosas, Rosendo Marín, Valentina Díaz y Adela Robles. Son 5 que no tienen, 6, perdón, con José Óscar Aguilar, que en todo lo que va del sexenio no han presentado una sola iniciativa de ley. Y ok, si les estamos pagando 150 mil pesos al mes para que legislen, para que presenten leyes, y estos tipos llevan lo que va del sexenio sin presentar una sola ley. Entonces, bueno, algo raro hay ahí, ¿no? seguramente. No sé qué esté pasando. Pero bueno, estos datos están en la página del congreso, pero si ven a la página del congreso no les presentan los datos así, ¿no? Entran, si tienen que ir navegando, navegando, no sabes quién es el que presentó más, no sabes quién es el que presentó menos. Entonces, mi idea es que esto sea visible desde el front page, ¿no? Desde que entras, pum, ves estos datos duros. Que son datos, no es información. la idea es que ustedes lo analicen y saquen información de esto. Ayer se lo mostraba a alguien y me decía, bueno, es que estos que tienen cero iniciativas, a lo mejor, están dentro del congreso solamente para votar, no para presentar, sino para votar iniciativas que presenten su fracción parlamentaria o su partido político, etcétera, etcétera. Bueno, es una interpretación interesante, ¿no? Faltarían quizás más datos para corroborar eso. En esta primera versión solamente estoy presentando datos de iniciativas, después presentaré datos de cómo están votando, de propuestas, de asistencias, de quién es el que asiste menos, quién es el que ha faltado más al congreso, también de los que viajan más y de los que viajan menos. Hay varios tipos de iniciativas, iniciativas presentadas es eso, tú haces una iniciativa de ley y la presentas a la Cámara de Diputados, pero hay otros estatus en los que están las iniciativas. Cuando tú presentas una ley se va como a estatus pendiente. Entonces vamos a ver que también José Cárdenas que tiene 51 iniciativas presentadas, 48 de ellas siguen pendientes, ¿no? Una vez que ya se discutió la ley en la Cámara, pues se aprueba. Entonces aquí estoy presentando quién es el que lleva más iniciativas aprobadas en lo que va del congreso. Y aquí ya no es José Cárdenas, ahora es Francisco Zaracho del PRI que lleva cinco iniciativas aprobadas como ley y varios que llevan cero. Hay muy pocas iniciativas aprobadas. También en la siguiente versión voy a poner información ya agregada a nivel de partido político y a nivel de congreso en general. Aquí solamente estoy poniendo la información a la granularidad más fina posible que es a nivel de diputado. Ya tengo la otra información, me falta simplemente hacer las pantallas para presentarlas, ¿no? Y también tenemos iniciativas desechadas. Iniciativas desechadas es las que ya se votaron y te las han desechado. En primer lugar está Jorge Caguachi. Que de hecho, si vamos a iniciativas presentadas, para aquellos que no lo creían, Jorge Caguachi está en tercer lugar, ¿eh? Está con Nueva Alianza y tiene 40 iniciativas de ley. Si nos vamos al detalle, por ejemplo, vamos al detalle de Jorge Caguachi. Ya podemos ver más datos, ¿no? Como verán, no soy diseñador gráfico, por eso está así tan simple la página. Pero bueno, ya mejoraré el diseño en algún punto. De 40 iniciativas presentadas, 37 siguen en estatus pendiente. Una ya se la aprobaron y dos se las desecharon. Y aquí puse el link de ver todas las iniciativas. Si entramos a este link, vamos a ver todas las iniciativas del diputado, en este caso del diputado Jorge Caguachi. Puse el título, si le dan aquí, pueden ver el detalle de la iniciativa. Y aquí el link a la Gaceta Parlamentaria donde está publicada esta iniciativa. Entonces, puse ahí un código de colores para que sea un poquito más simple de leer. Porque si ustedes entran ahora a la página de Congreso, las iniciativas tienen que entrar una por una para saber si ya está aprobada, si está desechada, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, o mi idea, era que entrando aquí, viendo el código de colores, puedan saber eso. Aquí vemos cuál es la que le rechazaron. En este caso fue un proyecto de decreto que reforma el artículo de la Ley General de Población. Incorporar la definición de trabajador migratorio como toda persona que acredite haber ingresado al territorio para desempeñar un trabajo temporal remunerado. Esta fue la que le rechazaron al diputado Jorge Caguachi. Y la que le aprobaron está en verde, que fue una ley para actualizar la denominación de la Secretaría de Comercio por Secretaría de Economía. Entonces, si se fijan, es una iniciativa de ley que no tiene ninguna aplicación práctica. Le cambiaron de nombre a una secretaría. Entonces, uno de los problemas que yo estoy poniendo aquí es que simplemente presento datos cualitativos. Que tenga Jorge Caguachi 40 iniciativas no se refiere a que trabajó mucho. A lo mejor las 40 iniciativas son como la que le aprobaron. Cámbiale de nombre a esta secretaría. A lo mejor no. Tienen que entrar a detalle y ustedes y ustedes tienen que analizar eso. O a lo mejor hay un diputado que solamente tiene una iniciativa de ley, pero esa iniciativa de ley es la iniciativa de acta que se discutió ayer aquí. Que es una iniciativa que puede tener un impacto muy profundo en el país. Entonces, uno de los problemas que yo me encontré es que solamente presento datos cuantitativos. Lo cualitativo de estos datos ya les tocará a otras personas analizarlos. Mi trabajo es facilitarles ese trabajo. Mi trabajo es presentar los datos de una forma mucho más legible para que ustedes lo puedan ver. En la página principal estoy presentando los 10 principales. Si ven aquí que las imágenes están un poco feas es porque los diputados subieron a la página del Congreso la fotografía oficial que es la que yo estoy usando. Y curiosamente también los diputados que trabajaron menos como estos dos primeros subieron su fotografía mal también a la página del Congreso. Entonces, me descuadró todo el layout de mi página y por eso tuve que hacer algo como esto. Que se vean un poco mal. Creo que al final para resolver esto haré algo que no quería hacer que era bajar todas las imágenes modificarlas al vuelo con Image Magic o alguna de estos y ya presentarlas mucho más bonitas. Porque aquí lo que hago es que la jalo de la página del Congreso con un dip la centro más o menos y ya la pinto. Entonces, estos diputados que trabajaron menos tampoco subieron bien su foto y si entras por ejemplo a la primera de Carla Verónica tampoco subieron su correo electrónico. O sea, ni siquiera los puedes contactar para reclamarle. Al menos con los datos que están publicados de forma oficial en la página de diputados.gov.mx que es la página de donde yo estoy extrayendo esta información. Y si quieres ver la lista completa pues puedes ver la lista completa de los 500 diputados federales tanto top down como los top. Los diputados con más iniciativas y los con menos. Entonces ahí es una idea para que la idea es que ustedes de forma fácil puedan ver qué tanto está chambeando su diputado. O no necesariamente su diputado sino el diputado X o Y. Y si van al detalle pueden ver incluso por ejemplo aquí vemos que Beatriz Paredes solamente tiene dos iniciativas presentadas. Uno de los protagonistas de la política nacional en México solamente tiene dos iniciativas. Pero bueno vamos a ver qué iniciativas tiene. Tiene dos presentadas que siguen en estatus dependiente. Uno es un proyecto un proyecto de decreto que va a reformar unos artículos de la constitución política para eliminar la figura presidencial es interino y provisional. Bueno no creo que sea muy importante esa. La siguiente es un proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de ley general de las personas con discapacidad. Ah entonces esto ya quizás es un poco más interesante. Y algo aquí interesante que también quiero mostrar en esta página de diputados es esto que aquí solamente lo estoy mostrando como información. Hay varios roles que un diputado puede tener en las iniciativas de ley. Vemos que la primera iniciativa de la diputada Beatriz Paredes ella es la proponente. Ella es la que propuso la que llevó y firmó la entrega de esa propuesta de ley ante el Congreso. Obviamente en este tipo de leyes los diputados proponentes tienen un rol mucho más activo. Les cuesta mucho más trabajo. Invierten mucho más recursos a este tipo de acciones cuando son proponentes. y la siguiente es cuando son suscribientes cuando simplemente suscriben. Esto es de que yo apoyo tu ley y la firmo. Aquí por lo general no necesariamente pero por lo general esto les implica menos trabajo menos chamba. Entonces también quiero mostrar eso en cuáles fueron proponentes y en cuáles fueron suscribientes. Y bueno además de ver las iniciativas presentadas como les decía pueden ver los otros tipos de iniciativas. Entonces este es el primer release de mi producto es la primera versión el producto mínimo viable con el que yo yo pude salir al público aquí de hecho no había mostrado esta aplicación más que a los amigos cercanos. La idea es que les voy a ir agregando más métricas aquí además de iniciativas quiero mostrar como les dije proposiciones cuáles realmente ellos propusieron quiero poner votaciones para que sepan cómo está votando su diputado si a lo mejor vota que sí solamente a todas las de su partido y no a todas las que no son de su partido o a lo mejor si se ve que su voto es más razonado si tiene una distribución normal entre diferentes partidos para ver las tendencias para ver qué tanto razona su voto qué tanto está haciendo su chamba este diputado quiero mostrar también el top de asistentes de quién faltó menos quién faltó más porque créanme así como hay diputados que parece que no hacen su trabajo hay diputados como este señor que se ve 51 iniciativas realmente es mucho trabajo que se ve que realmente está haciendo su trabajo y también quiero mostrar a aquellos diputados que sí han asistido a todas las sesiones del congreso que los hay y también hay otros que realmente están volándose casi todas las del congreso y por último la última métrica que quiero poner es la de viajes cuáles están gastando más en viajes no solamente al extranjero sino viajes locales y cuáles están gastando menos cuáles están gastando más y también poner esto no solamente a nivel de diputados sino ponerlo a nivel de partido político y ponerlo a nivel de cámara de diputados global entonces bien espero que ya hoy me resuelvan lo del dominio ya va a estar disponible en el dominio por lo mientras lo pueden acceder directamente a esta url entonces continuando con la sesión ya para terminar el código ¿dónde está el código de todo esto? lo tengo en github si entran a github diagonal e camacho ahí van a encontrar son dos proyectos el primero de ellos es un crawler que crawlea la página de diputados.go.mx se baja toda esa información y lo mete a una base de datos ese crawler está hecho con java con spring con hibernate que son herramientas que a mí me gustan usar entonces por eso las usé la página está construida con python y corre sobre google app engine estoy utilizando este google app engine es un servicio que a mí me gusta mucho que es gratuito hasta cierto punto si pasas de cierta cuota ya te cobran pero esa cuota es muy alta realmente si pasas de esa cuota ya vas a tener dinero para pagar el hosting a google entonces también está el código libre aquí publicado bueno no es libre porque no le he puesto licencia libre la voy a poner pero aún así pueden bajarlo y ya ponerse a analizarlo pueden ejecutarlo en sus máquinas locales para que vean un poco de qué es lo que se puede hacer los datos los tiene el congreso pero no los tiene en un formato accesible ¿qué hice yo? los transformé en un dato accesible los transformé en una base de datos lo que hago es que hago el dump en csv en el formato este y con una utilería de google app engine que se llama bulk loader lo subo a app engine también yo creo que también voy a publicar un API para que cualquiera se pueda extraer estos datos sin necesidad de correr el crawler entonces ya para cerrar por cierto se aceptan voluntarios si alguien me quiere echar la mano sobre todo en cualquier parte en el código adelante como ven necesita mucho también en el diseño entonces si alguien me quiere diseñar un logo o lo que sea está totalmente abierto el proyecto y para cerrar qué es lo que quería decirles en esta plática estuve buscando una frase que cerrara este tema y le encontré una frase que dijo elvis presley mi interés o la frase que resume lo que quería comunicarles en esta plática a ustedes desarrolladores a ustedes hackers a ustedes geeks que se dedican a construir y mejorar cosas es esto menos quejas menos conversación menos tweets para quejarse del gobierno y pónganse a hacer algo nosotros podemos hacer algo nosotros podemos mejorar lo que está haciendo el gobierno mi proyecto al final es una mejora de la página de diputados que es horrible es eso estoy mostrando la misma información que hay pero de forma mucho más accesible para que el ciudadano normal pueda entrar a una dirección y ver la actividad por último este es mi twitter si me quieren seguir tengo un blog y esta presentación ya la publiqué aquí en el slide share ahí tengo otras presentaciones más técnicas que esta esta es la primera que hago no técnica donde pueden analizar todo este tipo de información entonces pues gracias y vamos a pasar a las preguntas si es que hay alguna pregunta hola mi nombre es Juan Flores vengo de León Guanajuato me interesa mucho tu página si es muy buena me interesa mucho tu página si está muy buena te quería preguntar si vas a hacer algún espacio para subir por ejemplo imágenes o documentos reales donde el gobierno está haciendo sobornos digamos yo provengo de León conozco casos donde por ejemplo diputados que pertenecen al PRI venden plazas para el gobierno plazas con su base ya su base laboral de 28 años y con su aumento de cada año irás a hacer alguna ese es un caso muy interesante y es la necesidad por la que surgió Wikileaks por ejemplo de alguna forma proteger al informante que se pueda publicar esa información y que el equipo atrás de Wikileaks la contraste para que sea verídica por ahora por ahora mi proyecto no llega a ese alcance si requiere un esfuerzo mucho mayor la gente de Wikileaks el problema principal que resuelven es tener un comité por detrás que valide esa información y proteja al informante pero es un proyecto interesante que se puede hacer aquí en México y la idea es que no la tengo que hacer yo no la tiene que hacer Wikileaks.orgmx sino que nosotros la podemos hacer en conjunto Bueno pues a mí me parece buena la iniciativa que estás tomando al tomar este tipo de datos y bueno es muy interesante las estadísticas que manejas yo bueno lo había pensado en las elecciones pasadas me pasó que bueno yo era casi la primera vez que iba a votar y sucedió que conocía ciertas iniciativas que tenían los candidatos por los que iba a votar pero otras que no conocía entonces me hubiera gustado una web que estuviera al alcance digamos más de las personas ¿no? acceder desde Facebook o aplicaciones más a la mano donde pudieras ver qué está qué son las iniciativas que por las que vas a votar por tal diputado porque me pasó que voté por algunos que sí sabía y de repente otra hoja donde dije ¿y estos qué? y realmente la información digamos está pero muy escondida ¿no? entonces hay que ponerla más a la mano sí, exacto de hecho Open Data es eso o sea la información está ahí existe pero hay que como dices ponerla en formatos que sean mucho más accesibles y que ustedes lo puedan analizar sí, sí de acuerdo bueno mi pregunta es ¿qué tanto este nivel de complejidad es para o fue para ti encontrar toda esa información y mezclarla incluso también este si tener la certeza de que toda esa información es realmente verídica y que se está mostrando información que sí es es verdadera ¿en qué problemas tú te encontraste? o no sí, de hecho es uno de los principios de Open Data que dice que la información debe ser de primera mano que la debe de generar el gobierno o la institución pública que estemos analizando esa información la saqué de diputados.gov.mx que es la página oficial del Congreso de la Cámara de Diputados Federal entonces espero que sea verídica pero bueno además están ahí las casetas parlamentarias donde se puede corroborar esa información en mi experiencia sí la actualizan constantemente de hecho el martes que estaba volviendo a correr mi crawler me tocó que en la mañana estaba disponible luego se cayó la página o más bien entró a esa iniciativa si estaba vacía porque la estaban actualizando en ese momento después volví a correr mi crawler y ya vi que había como 200 iniciativas nuevas ingresadas entonces al menos eso a mí bueno primero es un órgano oficial es la página oficial del gobierno yo no estoy manipulando los datos simplemente los estoy presentando y segundo en mi experiencia si la están actualizando constantemente si la mantienen bastante bien la gente que está detrás hola buenas tardes hola buenas tardes mi nombre es Rocío y mi pregunta va más enfocada al lado técnico del desarrollo que realizaste en tu crawler hiciste algún tipo de análisis de lenguaje natural o procesamiento de lenguaje algo por el estilo no de hecho ahorita en mi crawler lo que tengo es expresiones regulares y parsing a mano realmente hay unas partes sobre todo la parte de currículum que no estoy presentando aquí es porque si ahí ya se necesita algo más de este tipo de procesamiento de lenguaje natural porque si ya no siguen un formato cualquier diputado sube el currículum como quiere entonces si se requiere más a detalle como les decía es la primera versión la idea era mostrarla aquí en la Campus Party y por eso ahorita todavía tiene un alcance limitado bueno 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 seguimos platicando si quieren ahorita después estamos muy cortitos de tiempo la verdad que es un tema bastante interesante muchas gracias a Eric por favor un fuerte aplauso para él muchas gracias continuamos aquí si gustan tomar asociación